hola como estamos todos y muy buenos días señores y espero que donde quiera que estén sensados y saludables lo que vamos a hablar de hoy es de algo que ha pasado muy inusual cuando dos compañías rivales se unen los dos por la causa de algo que vale la pena en este caso estoy hablando de google ya pues saben que ellos siempre han tenido este debate de pelear uno contra el otro pero ahora mismo ellos los dos se han juntado para crear un programa o ese programa ya está siendo creado es un traqueador de las personas que tienen el coven 19 es un app que tú vas a instalar en tu teléfono que actualmente solamente creo que está disponible en iphone no en android pero por el momento creo que están trabajando en eso esta mediante lo que es el sistema de bluetooth va a traquear si una persona cerca de ti o a una proximidad de lo que es el bluetooth que son yo creo aproximadamente 33 y tiene lo que es el covenanting vamos a ver lo que dice la computadora vamos a leer o que estamos en esta página donde dice apple y google se unen para rastrear el coronavirus desde tu teléfono móvil las dos compañías de tecnología trabajan de manera conjunta en un sistema de rastreo digital que podrá alertar a más de tres millones de personas si entraron en contacto con personas que tienen el covenanting o sea si tú te pusiste cerca de alguien que tenía el covenanting también el app te lo va a decir los dos rivales tecnológicos apple y google que son los desarrolladores de los dos telé de los dos sistemas operativos más empleados en el mundo que siempre han competido entre sí se han anunciado que se unirán sus fuerzas para crear las aplicaciones que permitirán monitorear a la población de una vez que comience la vida normal tras la cuarentena probada por la pandemia o sea lo que sea esto va a comenzar es después que todo esté completamente bueno esta va a entrar en vigor para poder trackear a las personas esta tecnología como rastreo de contacto está diseñada para frenar la propagación del nuevo coronavirus al advertir a sus usuarios que deben ponerse en cuarentena o aislarse después del contacto con un individuo afectado distintos gobiernos tanto china como corea del sur israel francia alemania han implementado esta tecnología de la naturaleza en sus territorios pero ésta será la el primer sistema detrás que trans que pasará lo que es fronteras todos los todos nosotros en apos y google eso es apos hablando creemos que nunca ha habido un momento más importante para trabajar juntos para resolver unos de los problemas más acuciantes del mundo nunca había escuchado esa palabra acuciantes dijeron en las compañías en los comunicados si bien todavía no se sabe si cómo se va a desarrollar en fin yo le voy a poner el link de esta cosa pero lo que quiero es venga conmigo y acompañen vamos a instalar la aplicación ahora mismo que creo que está en apple pero no está completamente maximizada para decirte algunas cosas pero vamos a instalarlo así que vamos ok mi gente ahora mismo estamos en la pantalla del iphone lo que vamos a ir es al play store ya yo lo tengo guardado y vamos a poner kobe night in tracker y eso no va a abrir esta aplicación que se llama apple kobe night y hay otra aplicación para android que es esta 10 10 cdc esa no traquea completamente pero te dice más de la ciudad de algunas cosas pero está la de iphone te dice personas que están cerca de ti si tienen automáticamente el teléfono supuestamente va a comenzar a llenar a lecta eso yo lo voy a hacer porque como ustedes saben yo no sé si tengo el virus pero he tenido fiebre por algunos cuantos días y estoy en cuarentena con mis hijos tengo casi una semana que ni toco a mis hijos vamos a comenzar aquí con el screaming screaming quiere decir como un físico de ti di lo que tú piensas de ti vamos a responder alguna pregunta use for yourself use para mí mismo claro es para mí mismo a tú tú estás experimentando al hizo uno de los síntomas si estoy experimentando alguno de los síntomas pero no voy a ya no vamos a hacer esto porque yo yo fui al doctor vamos a poner a yo no tengo ninguno síntomas soy mayor de 18 si menos de 65 sí señor yo estoy entre la edad de 18 a 64 para los que no crean que yo soy tan joven el fiebre chai y es yo he tenido un poco de fibra de dificultad breathing las segundas respirando no su orden eso es y tragando es otro quiere decir dolor en la garganta un poquito dolor tenía bomba y diarrea tenía un poco y cof en sí está que dice new or western en café eso sí yo tengo como una tos seca entonces seguimos next next y dice ahora se selecciona la que aplican moderado o severo asma no no tengo asma cáncer o tratamientos médicos no inherente en mi un sistema o sea si tengo la defensa baja o tengo hecha y vi no sirius el condición no diabetes no kidneys fraylos o que aquí en el problema del hígado no siro trosis del libro o sea que me está fallando el libro no o sea los riñones riñones o el pan que no me dice extrema obesidad no días no prensa y no nada nada de la diabla en los que los últimos 14 días tú has viajado fuera no yo no he viajado fuera de eeuu el libro en el agua y es y habise ahora y es yo ubicado y es yo estaba en sitio donde había coven haitín que fue el hospital y trabajaba en sitio donde muchas personas incluso una persona un día fue el trabajo y me dijo que tenía coven haitín a you were supposed to order yes i've been near to someone who have yes i live in an entire facility no yo eso son para personas mayores no i don't live en un ciudad do you wear a man no i don't work en un hospital dice que estamos don so ahora mismo supuestamente en la me va a mandar notificaciones si hay una persona que está cerca de mí que tenga el combina y tengo ellos piensan que en virus y estas son todas las otras aplicaciones bueno señores vamos al vídeo bueno señores ya vieron cómo ustedes pueden hacer esto eso es simple para que ustedes puedan trackear o averiguar si alguien tiene el virus es el que ustedes supuestamente a por mediante esta aplicación te va a dejar saber pero no se sabe todavía porque la mayoría de personas están en su casa entonces tú no vas afuera y no tienes ninguna relación con nadie ese fue el vídeo señores cuídense y hasta la vista y muchas gracias papay gracias por ver el vídeo